Una ciudad I es mucho más que inteligente, una ciudad I por ejemplo es incluyente, interactiva, innovadora, informada, que genere una interoperabilidad indispensable. Una ciudad I es donde quepamos todos, donde cada vez sea más divertido vivir, más seguro y todo eso se logra a través de un maravilloso cómplice que es la tecnología. Por ejemplo, te pongo un solo ejemplo, el tema del caos vehicular en las grandes ciudades trasladarse de un lado a otro es absolutamente pavoroso. En Bogotá es algo que en realidad me ha causado un gran trauma. Sí, y yo creo que la tecnología tiene la magia de la solución, en la medida en que podamos entender que a través del 3.0 desarrollamos estrategias que le funcionen al 1.0. Te digo cinco que se me ocurren. Plataformas, por ejemplo, como Waze, redes sociales que te dicen cuáles son las mejores rutas, que anuncian dónde están los choques y los trancones. Perfecto. La segunda, por ejemplo, cámaras para medir el tema de la velocidad, los partes, porque además vamos a tener menos trancón si tenemos conductores más informados, más educados, más educados, eso también genera. La tercera, por ejemplo, ¿cómo te parece si nosotros tenemos la posibilidad de tener una aplicación que nos diga las rutas, el servicio público, que nos diga dónde para, a qué horas para y además entonces el servicio público. Si uno ve los horarios por donde va pasando, muy probablemente nos demos cuenta que hay unos momentos que hay mucho y menos demanda y podemos cuadrar mejor las rutas de acuerdo a los pasajeros y a las necesidades. Cuatro, por ejemplo, semáforos con la inteligencia artificial que se prendan y se apagan, pongan verde y amarillo y rojo de acuerdo, sincronizados con las horas pico. Cinco, desde tu tablet, desde tu dispositivo móvil, por ejemplo, poder llamar un taxi, poder tener la posibilidad de, por ejemplo, TAPSI. Fue creada con unos chicos que participaron en Apps.co. Aplicaciones como esas son absolutamente maravillosas. Es decir, que un tema como la movilidad puede ser, puede ayudarse a solucionar a través de la tecnología. Esos son Ciudad de Cina.